Después de ver el unboxing del nuevo Apple Watch, os vamos a mostrar cómo es el proceso de emparejamiento con el iPhone, porque como sabréis, el Apple Watch depende al 100% del teléfono de Apple. Una vez encendido el reloj y esperado alrededor de un minuto que es el tiempo que tarda en iniciar el sistema, lo primero que hacemos es seleccionar el idioma. A continuación se nos pedirá que abramos la aplicación del Apple Watch en nuestro iPhone que debe tener la versión de iOS 8.2. Ahora solo debemos pulsar el botón de enlace y luego utilizar la cámara del iPhone para enfocar a la pantalla del reloj. Con este proceso, que es prácticamente instantáneo, se confirma la autenticidad del reloj mediante una animación. Ahora que ya tenemos emparejados ambos dispositivos, es el momento de configurar el reloj en sí. Lo primero es decidir en qué mano lo vamos a llevar. A continuación, iremos recorriendo los diferentes apartados que permitirán instalar aplicaciones, configurar Siri y un detalle muy importante, un código de seguridad. Esto último del código de seguridad es porque el reloj se bloquea en el momento que nos lo quitamos de la muñeca, así nadie va a poder usarlo. También se puede desbloquear con el iPhone, que es un recurso más cómodo que introducir ese código previamente establecido. Una vez finalizado todo este proceso, que es bastante sencillo como podéis ver, es el momento de reorganizar las aplicaciones instaladas, comenzar a personalizar las notificaciones, el propio reloj y en definitiva, disfrutar de un dispositivo del que os iremos contando mucho más aquí, en Applesfera.com.